¿Tú les espías a tus... Aunque seas metiche, no, normalmente no lo estoy persiguiendo, pero, por ejemplo, este fin de semana que tuve un torneo, mi hijo Alex de básquetbol, y me dijo, me dio el celular. Ahí estaba, papá, papá. Ahí empecé a ver, claro, que sí, claro. Me metí, dije, sí, hay unas cosas que no entiendes ni lo que están hablando. No entendiste. Con figuritos, memes, etcétera, y luego las abreviaciones. Yo lo que estaba buscando era, pues, tiene 13, 14 años, ya empieza la hormonita, dije, a ver si no veo nada raro. Y no, gracias a Dios, no viene. Pero si te entregó el teléfono, es una belleza. Exacto. Si te lo entrego es una belleza, pero depende de la edad, depende de la edad, por ejemplo, Florencia tiene 9, Paulina tiene 15, va para 16. En el de Paulina prácticamente no me puedo meter, obviamente, porque tiene todas las claves y tiene todo el rollo. Pero no la veo rara, no la veo extraña, no la veo nada, la veo como un adolescente normal mandando sus textos, obviamente, altas horas de la madrugada. Claro, también, también. Porque no duermen. Pero de Florencia, en una oportunidad me la encontré ahí como... Ajá, ajá. Entonces me le fui a acercar y me hizo... Y yo le dije, ¿pero por qué te escondes? O sea, ¿qué te pasa? Y me dijo, no, tengo vergüenza. Y le dije, ¿pero vergüenza de qué? ¿Qué estás viendo? Y me dijo, no, me da vergüenza. Y le dije, no, me tienes que mostrar, porque si no me va a tocar retirarte el teléfono. Por supuesto. Me mostró, realmente, era una bobada, pero ella se sentía como que yo la hubiera pillado haciendo algo. Estaba viendo un video musical y tal, no es nada de qué preocuparme, pero ellos a veces sí necesitan un espacio en los que quieran ver cierto contenido. Pero el contenido tiene que ser a corte por la edad. Y ahora ya no sabes el contenido, ya se pueden comunicar vía video, ¿no?, hacer todo tipo de conferencias. Todo. Pero hay un lenguaje oculto, que es el que estábamos hablando en el corte comercial, que ya no sabemos. Por ejemplo, uno típico, que cuando mi mamá me lo empezó a mandar, yo dije, caray, qué raro, cuando te ponen L.O.L., ¿sabes lo que quiere decir L.O.L.? No, le tardé mucho en... Tardé mucho, pero ya sabes, con la T. Sí, sí, ya sí. ¿Qué quiere decir? Laughing out loud. ¿S.M.H.? S.M.H. Ay, sí, lo sé, a ver, ¿cómo es? S.M.H. Es shaking my head cuando te hacen... ¡No! Y uno que yo acabo de aprender ahorita, a ver si lo saben ustedes, es P.911. B.911. E. de Pedro, P.911. P.911. No tengo idea. Es alerta de papá, que ahí viene tu papá, para que te pongas gusto, porque ahí vienen contigo. 911. 911. No hay de todo. Mi hijo es muy pequeño, todavía no me ha llegado esa preocupación, pero sí, me va a llegar, ¿no? Me va a llegar y... Y mañana. Y allá llega, y sí que me preocupa, ¿no? Porque al final, pues eso, lo que dices tú, el 911, nos ven a los padres por mucho que nos quieran, nos adoren, pero nos ven un poco como la autoridad. ¿Y qué tan joven es muy joven un niño para tener uno en celular y la facilidad de comunicarse así? ¿A qué edad crees que eso empieza a ser un problema? ¿Qué edad tiene que tener un teléfono? Que es que eso yo tampoco lo sé. O sea, al final... Le va a pasar a colarte lo que me pasó a mí un poco, por la situación de que hay un divorcio y los padres... Entonces, hay veces cuando está... Y a cierta edad, yo los usaba para localizar o para encontrar directamente a mis hijos. Entonces, se los di, la verdad, a una edad muy temprana, a lo que normalmente no está acostumbrado, pero por la situación, porque yo los quería encontrar. Le dije, a ver, este teléfono no es para Snapchat ni este, es para encontrarte. Entonces, tú puedes hacer lo que quieras, pero cuando yo te llame o te mande un mensaje a texto, me lo respondes. Claro, claro. En mi caso, Paulina tiene teléfono, Florencia no. Lo que ella tiene es un iPod, o sea, donde tiene música, donde puede ver contenido, donde puede solamente textear, no puede hacer ni recibir llamadas. Y me toca estar con mucho cuidado, pero solamente le funciona con el Wi-Fi de donde se encuentra. Entonces, también hay una manera... No, pero que tenga música. A los niños les gusta la música.